¡Ey! ¿Qué pasa chablaria? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Mastercon en Madrid Y bueno, pues nada, vamos a seguir, ¿no? Tenemos hoy un partido contra el... ¿Ya? Espero que sí Bueno, tenemos un partido contra el siempre complicado español También tenemos Champions, ¿vale? Tenemos un partido de Champions contra United Y también tendremos que jugar hoy contra Las Palmas No sé si algún partido más nos dará tiempo o... yo diría que no, pero bueno El siguiente ya sería el Mestalla contra Valencia, madre mía Eso ya es demasiado peligroso Yo creo que ya lo dejaríamos para el siguiente episodio, ¿eh? Madre mía, que me ha entrado en el ojo, madre mía Empieza el vídeo con el micrófono cayéndose Con el ojo que lo tengo... joder, no lo sé No lo sé, tío, estaba antes sin grabar y no me pasaba nada Empiezo a grabar y me empiezo a picar el ojo ¡Qué bien, oye! Bueno, tenemos un partido contra el siempre complicado español Eeeh... Ese equipo... Que siempre sale a tope contra todos Nah, es mentira, siempre sale a tope contra el Barça solo Para tocar ahí un poco los huevos, ¿no? Pero eso está bien, eso beneficia al Madrid Eso es bueno Bueno, eeeh... Hay que hacer unos cuantos cambios Porque estoy viendo aquí que el equipo anda cansado, ¿eh? Anda cansado el equipo A ver, Insigne, por ejemplo, podría jugar El bicho de delantero, venga, el bicho de delantero Sí, total Tiene la misma valoración de delantero-centro que de extremo-izquierdo Porque ya prácticamente el bicho es delantero-centro Es que prácticamente lo es, tío Bueno Eeeh... ¿Algún cambio más? Bueno, no lo sé Voy a poner a Borja por aquí Voy a poner a Borja por ahí Porque a lo mejor le doy algunos minutos También podríamos poner a Danilo O a Casemiro Incluso a Kovacic Y... Bueno, en principio no veo ningún cambio más para hacer Podría quitar a Bale Y darle descanso Pero no, tampoco voy a cambiar ahora todo el equipo entero Bueno, 84 de espíritu de equipo Y lo único que he hecho ha sido poner a Insigne A Isco, a Pepe y a Coentrao Cuatro cambios Y ya el espíritu de equipo baja a 84 De 96 que ya lo tenemos con los titulares No pasa nada, no pasa nada A ver, poco a poco, poco a poco irá subiendo esto Y algún día Algún día Con titulares y superiores tendremos 99 de espíritu de equipo Algún día Pero hoy no es ese día Hoy no es ese día, ya os lo digo yo Partido contra el español Ese equipo que... Al que... Un equipo al que el bicho le gusta, ¿no? Al bicho le gusta... Le gusta al español, ¿no? Le gusta meterle 5 goles al español de vez en cuando, ¿no? Y todo eso También al Malmo, ¿no? Malmo también es un gran rival Nos podría tocar el Malmo en la Champions De hecho, nos ha tocado el Malmo en la fase de grupos de la Champions No lo sé, no lo sé Bueno, ha empezado el partido ya Falta... Ah, falta... Vale, vale... La pone cross... Y... 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 Y no pasa nada El bicho no hace nada Para variar El bicho solo está ahí para empujarla ¿Vale? El bicho se la tiene que poner insignia, wey Un pase de la muerte y que el bicho la empuje Vale... Esa es la función de Cristiano en el equipo Pero claro, si nadie le pone El pase de la muerte para que la empuje Entonces el bicho no puede empujarla y no hace nada Y eso es lo que pasa en la vida real La tiene Bale Bale, valor largo para Cristiano Cristiano dentro del área, toca con Isco Isco tira, la para el portero Que bien La tiene que trabajar ahora con Modric Modric en la frontal, la pierde Roba cross... ¿Qué hacen? Disparo de cross... ¿Cómo que disparo de cross? Bueno, se ve que cross ha tirado No sé, no sé a dónde ha tirado Bueno, tiene cross con Cristiano Cristiano, valor largo para Bale Bale no entra en el área, no O sea, pone Cristiano, Cristiano Pues pensaba que había sido gol Bueno, parece que ha salido por encima del larguero Y el corner, pues para variar no lo remata nadie Porque si se centran a Modric Es que a quién se le ocurre centrarse a la Modric A quién se le ocurre No, y a quién se le ocurre poner a Modric a rematar También, es una buena pregunta Bueno Vamos a ir un poco al ataque Ese balón de coentrado, tío Era un poco malo Si dice un poco, dice mucho Bueno, Cristiano tira ahí por tirar O centra O hace lo que sea Ya coge el portero, lógicamente Porque era un centro de mierda A ver A ver, que estamos teniendo ocasiones Pero que el partido está 0-0 Que esto no puede ser Pero que no, que no puede ser, vale Que hay que marcar gol Tío, que ya Es que no somos líderes, vale No somos líderes Y nos toca remontar, vale Y si nos toca remontar Y no remontamos Pues van a cogernos más ventaja Y como nos cojan más ventaja Al final No vamos a ganar la liga Ni vamos a ganar nada Así que Vamos a marcar un gol Solo pido uno, un gol Un 0-1 Me vale No, si al final con la tontería El español va a ser complicado Tío, esto no se ajusta a la realidad Porque la realidad del español Normalmente Como que se deja un poco contra el Madrid, ¿no? Aunque este Este último partido que jugaron No se dejó mucho Pero bueno La va a poner Kroos Kroos la pone No llega nadie contrao El rechace, fuera Contrao Cuidado Cuidado contrao A ver Kroos con Cristiano Este con Insigne No, no No, porque ha fallado Cristiano en el pase Para variar La tiene que rebajar ahora Con Modric 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 si la pierde Modric no pierde balones, tío Tío, que mentirosos, eh Que mentirosos, de verdad La tiene Cristiano Cristiano Cristiano, Cristiano Cristiano, que podría pasarla Toca con Kroos Kroos en la frontal Nada Eh, voy a sacar algún cambio No, voy a sacar algún cambio Porque se nos está yendo el partido A ver, ¿a quién saco? Voy a sacar a Morata Voy a sacar a Borja A ver, Morata, segundo punta Y voy a sacar a Marcasensio Mmmmm, no sé Confío en remontar Minuto 78 Minuto 78 De partido La tiene Insigne Insigne con Borja Borja dentro del área Borja No sé qué está haciendo Toca con Kroos, Kroos La para la defensa Qué bien Vale, el balón le cae a Carvajal Carvajal con Modric Modric, no toquéis atrás Que se acaba el partido Minuto 86 de partido Coentrao, coentrao, coentrao Coentrao, coentrao Coentrao, coentrao Penalti Penalti Y luego tiene a Borja ¿Qué dices? Ay, ay, ay ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuidado Cuidado al español Cuidado al español, cuidado Cuidado, sacarla Sacarla de ahí Que ahora en el 94 La sacan, pita al final Árbitro Pita al final Árbitro, pita al final Árbitro, pita al final Kroos, ¿qué haces? Kroos, ¿por qué no has despejado? La pillan ayer Y se acaba Ay, mi madre El bicho El bicho, chaval Ay, mi madre El bicho Madre mía ¿Han solucionado el partido? Los tres cambios La jugada ha sido Robo de Asensio Ha tocado con Morata Le ha hecho un penalti a Morata Y lo ha cometido Borja Borja sale de la nada Tira un penalti Y es el héroe Es el héroe del partido Así es Borja, así es Borja Mayoral Así es Borja Mayoral Así es, así es Es único, es único Pues nada, nos llevamos el partido En el minuto 90 del penalti Y bueno, estamos a un punto del Barja ¿El Barja ha pinchado? O antes ya estábamos a uno No lo sé No, no lo sé No lo sé Bueno, tenemos un partido ahora contra United La Champions Ojo, ojo, ojo Hemos ganado 5 partidos seguidos Has recibido un bonus del club Échale un vistazo Consulta el presupuesto de tu equipo Me da un millón y medio más Ojo, muy interesante esto Y muy interesante también el hecho de que llevemos 5 victorias consecutivas Porque no tenía ni idea Bueno, y estoy yo en rueda de prensa Qué bien, ¿no? Sí, está bien Está bien realmente Bueno, vamos al partido Vamos a ver ahora quién sacamos y todo eso Y también me gustaría ver antes de avanzar La clasificación de la Champions UEFA Champions League Fase de grupos Y vamos a verla antes de continuar Llevamos 4 partidos De esos 4 partidos hemos ganado 3 Hemos empatado 1 Que además ese empate fue contra United Y ahora Nos quedan 2 partidos Este contra United Estamos a 4 puntos del Feyenoord Con una victoria en este partido frente a United Seríamos ya líderes del grupo Así que vamos a intentar conseguirla ¿Por qué con una victoria somos líderes? Porque con una victoria nos ponemos a 7 puntos del Feyenoord Y al Feyenoord solo podría sumar 6, ¿vale? Lo explico para que no se le den muy bien las matemáticas Entonces, una victoria en este partido Nos da la clasificación Y no solo la clasificación Sino que la clasificación como primeros del grupo De hecho, creo que la clasificación la tenemos ya Bueno, no estoy seguro No estoy seguro A ver, Marcelo Marcelo, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué le pasa a Marcelo, tío? Lo veo desmotivado completamente Bueno, ya... Ya volverá ¿O no? No lo sé Bueno, a ver... Cristiano y Bale están ahí un poco tocados No es lo que viene a ser Cristiano lo voy a quitar Y voy a quitar a Bale también Voy a sacar a Morata porque a Morata me ha gustado los minutos que ha jugado antes Voy a poner a Borja por aquí Voy a poner a Kovacic Voy a quitar a Cristiano Sí, 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 sí Voy a dejar a Cristiano sin convocar contra United Cuidado con lo que estoy haciendo Cuidado, a ver... Voy a quitar a Kovacic Voy a poner a Casemiro por si hay que sacarlo Bueno, de hecho... Espérate... Voy a poner a Kovacic de titular Sí, a Kovacic de titular por Modric ¿Por qué? Porque Modric está cansado, está con la moral baja Así que lo sacamos fuera Al que no he quitado es a Kroos Kroos es que lo voy a dar demasiado clave Es que no puedo Una cosa es que quita a Modric, pero otra es que quita a Modric y a Kroos Ya eso es una locura No puedo quitar a los dos Así que nada, jugamos con Kroos, jugamos con Kovacic, con James en el mediocampo Y arriba con Insigne, Morata y Karim Benzema Se llama Madrid-Manchester United Bernabéu, vale... El primer partido que jugamos fue en Old Trafford y... Empatamos Y ahora en este Bernabéu, espero ganar Y como he dicho antes, una victoria Nos da la clasificación como primeros de grupo Cosa que estaría muy bien Porque nos permitiría rotar bastante, ¿no? En el partido... En el partido final Bueno, vamos al ataque Ahí va Insigne con James James con Benzema Benzema dentro del área... La pierde Benzema, para variar Sí, para variar un poco Noyer estaba adelantadísimo, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta, pero Noyer estaba muy adelantado en esa jugada Bueno, Insigne con Benzema Tío, Noyer se adelanta mucho, ¿no? Sí Bueno, no lo sé Mientras no haya problemas que se adelanta todo lo que quiera Cuidado con el United que ataque, vale Roba Danilo Increíble, pero cierto Roba Danilo Bueno, Coentrao toca con Insigne Insigne Con Coentrao Coentrao la pone y James remata, pero para De Gea No pasa nada, no pasa nada, acabo de empezar esto James con el balón, con Insigne, Insigne Balón largo para Benzema No Morata A ti de James, con Cross Con la pega, joder, con Cross No esperaba ese tiro Pero ha parado de Gea, así que tampoco Tampoco ha sido muy importante Coentrao corta eso, vale, le ha cortado Ramos Bien, ¿ha cortado? ¿Ha cortado Ramos? ¿O ha rebotado? No sé, algo ha pasado ahí Vale, coge el balón, Noyer de Corner Y acaba la primera parte, 0-0 Vale, estamos teniendo más posesión Hemos llegado un par de veces Pero aún no, 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 no No hemos sabido definir, vale De esas ocasiones que hemos tenido Y nos haría falta definir Al menos una Al menos un gol Eh... Nos vendría muy bien, ¿no? Para ganar La tira de Benzema Benzema con James James, dentro de la área James Gol de James Gol de James Gol de James Así de simple Gol de James Rodríguez 1-0 Y espero que no se nos escape esto, eh Ojo, coentrao para Lo Bien coentrao Ah, bueno, si dos saque de banda, creo, ¿no? No lo sé La tira Insigne Insigne con Benzema Benzema Se la pone para Morata No llega Morata No llega Morata Cuidado, la que está liando Y la defensa de United Ojo, ojo No sé qué ha pasado Pero él ha caído el balón a Ramos Y volvemos a tenerla nosotros, vale Cross con Kovacic Kovacic ha estado un poco Un poco lo que viene a ser, desaparecido, ¿no? La tiene Benzema Benzema están todas La pone para Morata, gol de Morata ¿Dónde está? Lo ha hecho bien Benzema, eh Lo ha hecho muy bien Benzema Bueno, Kovacic ahí Y roba nada más acá Y lo pierde La pierde Porque ha tardado en pasar Pero la vuelve a robar Kovacic Y toco con Bonucci Y tenemos otra vez el balón nosotros Vale Vamos a ir pensando en algún cambio Eh... Nah, Borja Borja va a descansar Voy a... Voy a... Dejar descansar a Cross Voy a dejar descansar a James Y a quién dejo descansar más A Insigno o a Benzema Debería dejar a Benzema De descansar un poco, ¿no? A ver, podríamos poner por aquí A Isco Vale, me parece bien Bueno, no es que me parezca bien Pero... Da igual Eh... ¿Quién es mejor aquí de segunda punta? Es mejor Asensio, ¿no? Es mejor Asensio que Isco Vale Eh... Pues ya está Asensio ahí de segunda punta Isco un poco más... Atrasado Y ya está Ahí va Morata con Cross Este con Kovacic Kovacic para Danilo Danilo toca con Benzema Benzema ha tenido un grandísimo partido, eh Ha hecho un grandísimo partido, Karim Benzema Ahí tiene Kovacic con Danilo de nuevo Danilo con Cross Este con Kovacic Danilo de nuevo Hola Danilo La pone pero la pone mal La pone al portero No pasa nada, Danilo Tampoco es que haya hecho un mal partido, ¿vale? Cuidado, cuidado Con la contra ahí de United Vale, la han cortado bien Y ahora salimos a la contra nosotros Morata Toca con Benzema Benzema con Insigne Insigne la pierde Minuto 90 de partido Va a acabar el partido No se van a hacer los cambios Pues me parece increíble Me parece increíble Me parece increíble, tío No se han hecho los cambios Bueno, el equipo que está Celebrando ya el pase a... A los octavos A ver, a ver, a ver Cuidado, que somos el Real Madrid, eh Tampoco hay que venirse tan arriba, ¿vale? Que estaba claro que íbamos a pasar como primeros del grupo, ¿vale? Estaba muy claro Porque estábamos enfrentándonos a un equipo que ni siquiera está en Europa Bueno, que ni siquiera está en Champions y está en Europa Que es este Y a otros dos equipos bastante flojos Así que tampoco... Tampoco era complicado pasar como primeros del grupo Bueno Pues ahí lo tenemos Trece puntos Y como he dicho antes Estamos a cuatro del Feyenoord Y el Feyenoord no nos puede alcanzar Y además Son seis las victorias consecutivas Está bien Está bien, tío Está bastante bien Real Madrid-Las Palmas Siguiente partido De Liga Y todavía no hemos acabado la primera vuelta, ¿verdad? No, aún no... No hemos acabado Álvaro Monata es el jugador del partido Sí, lo ha sido Para mí ha sido Benzema Pero bueno Si dicen que es Monata, pues... Pues Monata Noventa y seis el espíritu de equipo Ay, anda El espíritu de equipo se podría subir, tío Es que no sé No sé en qué momento va a subir ese espíritu de equipo Es que no... No sé qué voy a tener que hacer Para que ese espíritu de equipo Suba de una vez Quitar a Coentrado Que tiene un bajo espíritu de equipo Eso no cambia nada, tío En MyClub sí que cambian Los jugadores de banquillo, eh Pero aquí no... No, no lo veo No lo veo que cambie Bueno, nos enfrentamos ahora a las palmas Y... Vamos a ver el equipo como está descansado Y todo eso Tampoco hay mucho tiempo Entre este partido y el del Valencia Y entre el del Valencia y el del Sevilla Hay poquísimo tiempo De hecho, el del Sevilla es de... El del Sevilla es de Liga El del Sevilla es de Liga también Y después el Feyenoord Aquí vamos a hacer rotaciones, eh Contra el Feyenoord yo creo que vamos a ir con todos suplentes Porque ya ese partido no tiene ninguna validez Bueno, a lo mejor voy con titulares, ¿no? Por seguir manteniendo la racha de victorias Pero... Claro, también depende Que nos tenemos que enfrentar a Valencia en Mestalla Y al Sevilla en el Pizjuán seguidos Así que... No creo yo que mantengamos en la racha de victorias mucho más tiempo Bueno... Kroos está... Está aquí bastante cansado Vamos a rotarlo Vamos a sacar a Casemiro También Modric está aquí bajo de moral Pues nada, sacamos a... A Kovacic, por ejemplo E incluso Marco Asensio Vamos a sacar a Asensio Y... No sé... Nada, creo que no voy a hacer ningún cambio más Bueno, podría sacar a Pepe Por Bonucci Y... Listo Sí, yo creo que sí está bien Morata está bastante motivado Pero... No lo voy a poner Y... Bueno, Borja lo voy a poner por el banquillo Porque es Borja Y porque además No es que sea solo Borja Es que es Borja Y además es Borja motivado Eso ya... Es peligroso, ¿vale? Es peligroso para... Para el otro equipo Para el otro equipo es peligroso Porque a lo mejor saco a Borja Y te marca un penal Tiene minuto 90 Y... ¿Y qué? ¿Y qué me dicen entonces? Los de las palmas Pues no me dicen nada ¿Qué me van a decir? Se quedan jodidos y ya está Las palmas no es un rival fácil No Aunque creo que en el PES Sí Creo que aquí... Aquí no... No está demasiado bien valorado Lo que viene a ser el equipo Entonces no... Creo que nos dé demasiados problemas Además jugando en casa nosotros No creo que nos dé problemas las palmas Aunque la vida real Sí que se los lleva el Madrid Ya... Ya veremos Ya veremos Bueno... Cuidado con el... Estoy diciendo que no va a dar problemas Y mirad el balón largo ese que he metido Estaba Marcelo atento Pero... Cuidado Ojo a la contra La tiene el bicho El bicho convence más... Nada... Para variar La tiene Cristiano Cristiano Cristiano... Crist... Cristiano... A ver... No me parece mal que chupes ¿Vale? Pero... Tira... O... Haz algo... No pierdas el balón Casi vino con Cristiano Este con Bale Bale va a tocar con Benzema Benzema... No sé si era un tiro o qué Bueno... Corner... Lo va a poner James En corto con... Con Ramos... ¿Por qué saca el... Bueno... Ha tirado Asensio... Y el balón vuelve a salir a corner La va a poner James La pone James No remata nadie No... No remata nadie Ha tirado Asensio... Pero... Si tirar puede tirar Pero si rebotan las defensas Como que no sirve de nada Vale... Apierta las palmas ahí En la salida de balón Perfecto... Ojo... Ojo la jugada que habían hecho ahí Benzema y Cristiano... Pero Benzema la tira afuera Porque Benzema... Yo no sé qué le pasa a Benzema en la definición Es que es malísima la definición de Karim Benzema Roba PP ahí... Muy bien... Y salimos a la contra otra vez Bale... ¿Qué vas a hacer? Podrías haberla centrado Bale... Bale también es un chupón tío... Qué cuidado... El balón no lo tiene James Con Marcelo... Marcelo no... No hace nada... Y Casemiro se equivoca ahí en el pase... Casemiro es bueno defensivamente pero... Falla... Falla un poco la precisión eh... Tiene que mejorar un poco la precisión de los pases y eso... Acaba la primera parte eh... Acaba la primera parte... Y... Estamos en empate... Estamos en empate... Vamos a por el gol vale... Vamos a por el gol... Joder... Estamos teniendo ocasiones pero no nos vale con tener ocasiones... Tenemos que marcar... Lógicamente... La tiene Casemiro... Casemiro con Asensio... Este con Casemiro... Este con Marcelo ahora... Y Marcelo pues la tira fuera... No me preguntéis por qué... Tío... ¿Vamos a ganar este partido o qué? Vamos a ganar este partido por favor... Cuidado... Corred para las palmas... Vale... La sacan... La sacan... A medias... Vale... La tiene Cristiano... Balón largo para Bale... 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 Esas jugadas... Esas jugadas son las que me gustan tío... Esas de... De las contras... De uno contra uno... De delantero y portero... Y menos mal que ha marcado Bale... Porque si no marca ese gol... Lo quito... Pero lo quito... Ojalá me toca con Cristiano... Cristiano... Cristiano la pierde tío... No sé qué le pasa... Podría pasarla... Podría tirar... Podría hacer algo... Pero no perder el balón todo el rato... Vale... Tiene Benzema... 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 No sé qué está haciendo Benzema... Tiene el balón Benzema... No me extraña que haya perdido el balón... No sé qué estaba haciendo... Bueno... Vamos ganando... Pero tampoco hay que confiarse... Vamos a preparar algún cambio... Vamos a quitar a James... Que está... Cansado... Podemos sacar a Insigne... Podemos sacar a Insigne... Con entrao... 74 de media de media punta... Pues ni tan mal... Ni tan mal... Vamos a sacar también aquí de... Centrocampista... ¿Hay alguien? No tengo ni un centrocampista... Joder... Pues saco a Danilo tío... Con dos huevos... Con dos huevos... Voy a sacar a... A Danilo de centrocampista... Medio centro defensivo... Lo voy a poner... Y... Voy a sacar a Borja... No... Venga... Voy a sacar a Morata... Que está aquí... Muy motivado... 95 de espíritu de equipo... Tampoco ha bajado mucho... Y eso que ha puesto a Danilo ahí... De medio centro defensivo... Bueno... James con Benzema... Benzema... Intentaba conectar con Cristiano... Pero el pase ha sido malo... Muy malo... Minuto 80 de partido... Podría... Ha sido falta tío... ¿Por qué la sacáis rápido? Tío... Que yo quería hacer cambios... Tío... ¿No? Bueno... La tiene Asensio... Asensio con Bale... Bale... Toma con Benzema... Benzema... La pierde Benzema... Y los cambios no se van a hacer... Valor largo de Carvajal... Demasiado largo... Vale... Se hacen los cambios en el minuto 89... Porque ha habido una falta... Que no han pitado... Bueno... Que sí ha pitado... Pero que la han sacado rápido... Y por eso no se han hecho los cambios... Eso... Está mal... Eso está mal hecho por el juego... Quiero decir... Porque el árbitro tiene que... Dar entrada a los cambios... No puede dejar que... Que siga la jugada así como si nada... Si el cambio ha sido reclamado... Y lo digo yo... Que estoy estudiando para eso... Ojo... Insigne la pone... Al centro no llega nadie... Y acaba el partido... Pues 1-0... No ha sido... Un resultado muy abultado... Pero bueno... Bueno... 1-0... Tampoco nos vamos a quejar... Hemos tenido ocasiones... Y... Bueno... Veil ha metido el gol en esa contra... ¿No? En esa contra letal que hemos... Que hemos hecho... Y nada... Pues 1-0... 3 puntos más... Y a seguir en la lucha por el título... Y el Barça... No... Venga hombre... Ahí el Barça se tenía que dejar puntos... Es que si no se deja puntos... En el Calderón... Dime tú... En qué... En qué partido... En qué estadio se va a dejar puntos el Barça... Tío... Seguramente... Para el Barça... El segundo partido más complicado de toda la temporada... Bueno... El tercero... Teniendo en cuenta que los dos primeros son contra mí... Seguramente el tercer partido más complicado del Barça... Y... Y... Y lo gana tío... Así no eh... Así no... Informe mensual... Ojo... Seis victorias... Seis victorias eh... Suena bien... Suena bien... Seis partidos... Seis victorias... Y si eso le sumas... Que ya teníamos una anterior... Son siete... Siete victorias consecutivas... Habiéndole ganado al Barça... Y habiéndole ganado a United... Como equipos más fuertes... Sin duda estamos yendo bien... Estamos yendo por el buen camino... Y aunque no tuvimos un comienzo demasiado bueno... Con algunos empates por ahí peligrosos... Ahora estamos bien... Y estamos luchando por la Liga... El Barça está a un punto... Vale... No está muy lejos... Es alcanzable... Bueno aquí tenéis... El máximo goleador Bale... Con dos goles... No son muchos... Y máximo asistente Karim Benzema... Con tres asistencias... Muy bien Benzema... Si... Después en clasificación de valoración media... Tenemos a Borja... Primero Borja... Borja es que es único tío... Es único... Ha jugado unos minutos contra el español... Y ha marcado un gol de penalti... Que nos ha dado la victoria... Y después el segundo... Pues está Bale... Y tercero Benzema... El bicho ni siquiera aparece por aquí eh... ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno... James Rodríguez... Ahí estáis viendo... 31 regates... Realizados... De 31 intentados... Cuidado... 100% de éxito en regates eh... Ahí a ver... 100% de disparos... Acertados de Bale eh... Ha metido todos tío... Claro... Ahí estáis viendo... Dos tiros y lleva... Y ha marcado dos goles tío... Ha metido todo lo que ha tirado Bale... Increíble... La vida real no es así... Para nada... Bueno... Tenemos el equipo del mes... Ojo, ojo, ojo... Mucha presencia madridista por aquí... ¿No? Bale, Karim Benzema... Marco Asensio... Y Marcelo... Pues Marcelo no sé por qué está ahí... Si ha jugado unos cuantos partidos con entrado... Ni idea... James ha subido a 87... Y por aquí... Lo vamos a dejar... Con un siguiente episodio... Un siguiente episodio... Que bueno... Va a ser la hostia... Adiós... Que también hay un clásico por ahí... Contra el Atlético de Madrid... Bueno, no sé si llegaremos... Y Copa Internacional de Equipos Semifinales... Adiós... El Mundial de Clubes... Pero... Pero bueno... El próximo episodio va a ser... Va a ser la hostia... Tenemos el Valencia... El Sevilla... Me imagino que no llegaremos a más... Pero ya después de eso... Si que llegaremos a... Mundial de Clubes... El partido contra Atlético de Madrid... Que habéis visto ahí... Muchas cosas interesantes... Que ya veremos... En fin... Espero que os haya gustado este episodio... Vale... Ya sabéis que si es así... Podéis dejar un like... Si sabéis cómo subir el espíritu de equipo... También me lo podéis dejar en comentarios... Porque yo no tengo ni idea... Esto no sube... Es que no sube... Está en 96... Pero es que no sube más... Si tenéis alguna idea... Me la decís... Y nada más... Espero que os haya gustado este episodio... Es así... Nos vemos... Podéis dejar un like... Y nos vemos en la próxima... Cranks... Adiós...